Estamos entrando al hotel de Donald Trump Papá, Lorenzo y Daniela fueron a hacer el check-in en el hotel Y Lorenzo fue, pero él regresó rápido para estar con mamá en el carro Y mira lo que le dieron Le dieron esa mochilita ¿Es un tiburón? Sí Y mira qué tiene adentro A ver Oh my God, un oso que dice Trump Kids Trump Kids Hay esto como libreta Una libreta Para coloreal Mira qué bonito También hay esto, mira Uh, gafas Y dos crayones Ay, crayolas para dibujar lo que te dieron Y Daniela también tiene uno Sí Tenemos una entrada, como estamos en los cuartos del spa Ajá Hay una entrada sola para nosotros Le dije Vamos a ver si es verdad mamá Que me cambiaron la habitación porque quiero una vista espectacular Más otra cosa más que tú después me vas a matar Pero la vida es una, hay que vivirla ¿Te acuerdas cuando dije que sí? Eh, vamos a hacer el reto de mil dólares anoche ¿Tú pagaste mil dólares? No, 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 pero casi Vamos a ver Aquí hay que pagar hasta por el parqueo ¿Tienes que pagar por este parqueo? Aquí todo, hay dos formas O coges el VIP parking Que igual hay los caras Es carísimo El servicio del VIP parking O pues tú pagar solo Igual tienes que pagar cada día 30 dólares Estamos en un carrito de golf Y nos van a llevar a la habitación Aquí tenemos una entrada Oh, de Tron Spa Por acá hay otra sala también Mira, ahí está allí, mira Oh, mira un gimnasio Sí, allá se ve Ustedes pueden caminar o pedir el chavo Para que nos llegue a cualquier parqueo Por igual no, no Aquí está el elevador De hecho, ahorita les voy a mostrar Que de aquel lado Hay esta entrada principal Pero en el lado de los hoteles Hay otro elevador Qué bonito elevador De hecho, los mandaron a una de las mejores Habitaciones Sí El resto del hotel son regulares Habitaciones regulares Y estas todas son suyas Uy, llegamos a la habitación Ya llegamos Bienvenidos Gracias Muchas gracias No, permiso Que aquí me quedo Hasta que me vaya para Nueva Jersey Miren amigos Esta es la entrada Miren eso Este es el baño Daniela El baño es grandísimo No, no Mamá, hay otro baño Hay dos baños Dos baños Hay dos baños Papá, ¿cuándo te pagaste aquí? Oye, mamá Las luchas son doradas Mira esto De oro Tenemos este Closet Por acá No, no, no Esto Mira Yo no sé Yo no sé No, esto Mira Ah no, eso es Yo no sé Cómo nos vamos a ir aquí Pero nada más de verlo Yo creo que ya no quiero irme de aquí Yo creo que nos vamos a quedar aquí Hasta que nos gocen Guau, mamá Mira Tenemos Es una sola cama Porque aquello se convierte en cama Yo le amo y convierte en esos pan en cama Miren este baño Yo quiero este baño Para mi casa Miren esa duchonca Oh my god Dos duchas Tu viste lo que ha dado Miren la bañadera Welcome Para afuera Para afuera Vamos a ir para afuera Guau Mira que es la betota Oh my god Mira, tenemos una biblia Mamá A ver Está lloviendo Está lloviendo Hoy estamos en el primer piso Tenemos este balcón Con esta hermosa vista Miren las palmas Qué lindas Mamá Me dijeron que yo puedo acercarme aquí Con una copita de vino Mamá Mi tabaquito que me gusta Sin problema Esta es la habitación Que tú y yo hicimos online Guau Mira, mira Hay más de Un culo Tenemos más Entonces papá Esta es la cama tuya y mía Sí Si queremos Y este es el baño Tuyo y mío Tenemos planchas Hay un safe aquí Mira, tengo una bata Tengo una bata de esta Papá, tenemos bata Para después se nos bañemos Mira, ahí sí falta tu dinero Tenemos un safe para money money Laundry and dry cleaning Tenemos YouTube en el televisor Yo creo que aquí hay una conexión, ¿verdad? El problema es que está lloviendo Ay, qué lástima Entonces de aquí no vamos a poder salir Entonces para estar 24 horas en un hotel de lujo Escribimos la habitación perfecta Sí, pero tengo hambre Y no veo comida aquí Llegan a las maletas De hecho, tengo que reconocer Que soy fan de ustedes Gracias Hasta su programa Se me hace muy genuino Realmente son pocos Las personas que hacen TikToks familiares Y se me hace muy original Gracias Y el niño se lleva el show, ¿verdad? Yo sé ¡Yay, Lorenzo! De hecho, el lunes empieza a grabar una película ¡Oh, de verdad! Sí ¡Felicidades! Gracias Mamá, mira qué belleza Ay, qué lindo día Yo no hago nada por ti Mira, qué es lo que puse en los niños 4 plus 1 Ay, ellos, qué chévere esa gente Mira ¿Quiénes serán ellos? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese señor? Yo creo que tengo el mismo color Tengo como que cambiarme de vestimenta Nosotros venimos de comienzos pobres De un inicio pobre ¿Alguno te imaginaste en tu vida? Cuando tú estabas allá en el campo Allá a Pirandre Río, Guajirita Y yo allá Guataqueando Jugando con la caca de las vacas Porque tú tienes que decir eso a nuestros amigos Es una cosa privada que te comenté yo a ti Cuando era un niño que yo me deslizaba así En el popó de las vacas Pero súper divertido, ¿ok? No me juzguen ¿Tú te imaginas que una vez en tu vida Estar en un hotelito así? No Hotelito no, hotel Porque hay que decir hotel Ya, esto está súper lindo Espectacular, amigos Para qué decirle esto es lo máximo ¡Wow! Hay muchas cosas de comer aquí Sí, pero... En el mismo televisor te salen Las cosas que podemos pedir ¡Bien! Si lo tomas Tienes que pagar 10 dólares Dejen esa agua ahí, señores Entonces este 10 dólares Y también este Pero ni el agua Ni el agua es grande aquí ¡20 dólares! Dos botellitas de agua ¡Tú puedes ver que uno está pagando! ¡Deme en algo aunque sea, caballero! ¡Deme en agua! Lo único que te dan grato aquí es el aire Y que respira uno ¡Ja, ja, ja, ja! I've got this feeling I'm feeling you could be the one Por un fee que cobran aquí diario Que hay que pagarlo sí o sí Te dan clases gratis de tenis Yo creo que son los lunes, miércoles, viernes y sábado A las 10 de la mañana por media hora ¡Ay! ¿Cómo venir? Lo básico del tren Muchísimas gracias Gracias a que tengas buen día Sí, igualmente ¡Let's go! ¿Buenas? ¡Claro que sí! ¡Venga, no te vayas! ¡Claro! ¡Gracias! ¿Dónde estamos ustedes? ¿De Venezuela? ¡De Venezuela! Dice, la piscina está cerrada ¡Miren qué bonita! Ni quien no puede caminar Pero lo único que no podemos tener Ok, ¿puedo pasar para grabar? ¡Puedo pasar! ¡Ay, gracias! ¡Todo lo que es bonita por Lorenzo! ¡Ay, gracias! ¿Viste, Lorenzo? Gracias a ti Podemos entrar a esta parte Que está cerrada Para poder ver la piscina Live your life within the moment And don't go wait until the morning You never know when it is over All that I know is Get older So let us dance They slide away Our bodies move to the groove And don't go wait until the night The flickers We get lost in the crowd It's getting thicker But get away Get away From the drinks and chatter Haven't said a word But it doesn't matter Feel the air get in there Standing in a blurry dream No one else can see Hey, saquen aquí Nos vamos a mojar Nos vamos a mojar Tata, Daniela ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Corre que nos mojamos! ¡Qué caliente está la agüita! ¡Qué rica! Lorenzo tiene otitis familia Y no se puede mojar esa orejita Entonces en 24 horas en este hotel Hoy nos la hemos pasado En esta piscina Y tirándonos de la canal Mamá Tú eres una adulta Pero a ti no se le puede dar Muchos refresquitos esos Con alcohol rico Porque te pones feliz Demasiada feliz Pero nosotros felices De verte feliz ¿Verdad, Lorenzo? Eso fue, miray Nosotros estábamos en la piscina De lo más rico Y cuando vemos Papá Con una pila de traguitos Un tipo de nosotros Refresquitos Refresquitos para Lorenzo y Daniela Y unos traguitos para mamá y papá Mamá Qué buena oír esto aquí, ¿verdad? Oye, papá Tremenda chulería Mira, te acuerdas en el video que hicimos De quedarnos en un hotel por 24 horas Que nos encantó el servicio Hay que admitir que aquí el servicio está pasado Muchísimo mejor Déjame contarle a los amigos Mira Nos fuimos a tirarnos por la canal Y estuvo lloviendo Y corrimos Porque habíamos dejado las cosas aquí En esta silla Y cuando llegamos Nos habían puesto una sombrillita y todo Para que no se mojara Increíble Después el señor me dijo Les puso las sombrillas para que no le mojen sus cosas Amigos, para ser sinceros con ustedes Este lugar está caro, mamá Pero Estaba hablando con unas amistades Que nos siguen aquí Y nos dicen Que uno puede dejar por una noche Y te puedes quedar ese día Y el día siguiente El día completamente Te puedes quedar aquí en el resort Entonces puedes disfrutar por ejemplo Dos días Por el precio de una noche Estamos saliendo de la piscina Y nos vienen a recoger En otro cajito de golf ¿Verdad los papás? Porque vieron a ti y papás Y dijeron eso Vamos a buscar a los papás ¿Será? ¿Será ese? ¿Será ese? ¿Será ese? ¡Y es este! ¡Listos! ¡Vamos! Vamos a comer Y vamos a ordenar ¿Qué hacemos mamá? En el televisor Salimos a comer Otenamos aquí En el hotel Otenamos aquí Otenamos aquí Otenamos aquí Otenamos aquí Otenamos papá Que esta habitación está muy linda Y no quiero salir Y además mírame como yo estoy Tú no estás lista para salir de aquí Estás muy cómoda Quiero comer aquí en esta mesa En niños ¿Qué? ¿Otenamos aquí entonces a comer? Sí Si te vas a quedar en un hotel de lujo Créeme que vas a pagar el precio de lujo ¿A quién se le ocurrió esta idea De quedar su hotel así? ¿A ti? No, 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 no Sí, exacto Yo tenía la idea Pero ejecutarla es otra cosa No, thank you so much Vienen arreglando Para que tengan la cama ahí Ese sofá Se va a convertir En una cama Para Lorenzo Y Daniela Mira, mira eso Mira eso Ya tienen camita aquí ¡Qué rico! Hey, niños Un momentico Mamá, quiero decir algo A ver, papá Amigos La estamos pasando súper en esto ¿Verdad, mamá? Sí Pero quiero dejar claro Que somos tan afortunados En poder hacer esto Sí, la verdad Eso nunca podemos tomarlo en vano No Porque cada vida ¡Ay! Es tan difícil Nosotros tú y yo lo sabemos Ajá El trabajo que uno pasa En los países es uno que mire Entonces nosotros poder estar aquí Y estos niños tan chiquiticos Tener esta experiencia ¡Wow! Solo quiero que tengamos claro De lo afortunados que somos Y no podemos perder esa esencia Esto no es lo normal Esto no es lo común Ustedes entienden esto Sí Muy pocas personas en el mundo Tienen el privilegio De disfrutar de algo así De un servicio espectacular Es un servicio increíble Sí Cuesta dinero Porque le están pagando a personas ¿Qué quiere? ¿Que personas lo hagan de gratis? No, es un servicio espectacular Porque le cuesta dinero Pero ¡Wow! Una experiencia increíble No, no, no es mal Pero vamos a seguir disfrutando ¡Uh! Esperando la comida Que llegue la habitación No, no puede ser en la cama Tú, tú ya tienes tu cama Con un televisor Sí, papá Mira, ellos tienen su cama Con su televisor Y nosotros tenemos nuestra cama Con nuestro televisor Mamá Ey, ¿por qué tú dices que mamá pruebe la cama? A ver Eso no se vale Oye, qué cómoda ¿Estás cómoda? Wow, qué buena vida Amigos, nosotros les estamos mostrando Un pedacito de nuestras vidas Y espero que les guste Disfrutar con nuestra familia Disfrutar de nuestro contenido Siempre estamos muy agradecidos Porque nos ven Y recuerden Si les gusta nuestro contenido Y quieren ver más videos Lo único que tienen que hacer Para apoyarnos Es suscribirse A nuestro canal Y después de suscribirse Lorenzo ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Tocar esa campanita! Y después Anelita ¡Sabe mucho Swag! Y si ya están suscritos ¡Gracias! Cuéntenos amigos Si quieren ver videos Más espectaculares Como este Suscríbanse Suscríbanse Porque hoy estamos aquí Pero mañana Tal vez estamos en Dubái Uy, yo creo que llegó La comida ¿Es la comida, papá? Buenas noches Niños, ¿listos para comer? Uy, caballero Qué servicio Servicio de habitación Vamos aquí Vamos a comer Como te lo esperas De los presiones Te lo sirven, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Le pregunto un poquito? Claro Qué rico, papá Se ven buenas Buenas posiciones Un sándwich cubano En un hotel ¿Cómo está papá? ¿Cómo está papá? Ah, bueno Qué rico Me pone musiquita Que está puesta No sé ni qué En el televisor Ya terminamos de comer Así que Papá está recogiendo Un poquito Pero ahora Tenemos que llamar A los muchachos Del servicio Te dejo un cartelito aquí Todo diciendo De que llamen Para Que quiten todas estas cosas Y se lo lleven Así que ahora llamamos Y ellos vienen Y nos recogen la mesa La comida estaba riquísima ¿Verdad, papá? Deliciosa Pensabas que íbamos a gastar Mucho más aquí en el hotel Exacto Yo pensé que íbamos ahorrando Si salíamos Pero en realidad La cantidad Hubiera sido lo mismo Si comíamos afuera O hasta más caro Tal vez Así que salimos ahí Buenos días Van a estar ahí Viendo televisor Hasta que llegue El desayuno Buenos días Llegó el desayuno Gracias ¿Cómo te haces cortada Con mantequilla? ¿Te digas? Y mire mamá Por la cara Está echando un poquito De sangre A su tostada Eso es ¿Qué es eso? Jalea de fresa Jalea de fresa Ay, Lorenzo ¿Qué es esto? Cuando íbamos a salir Miren qué lluvia Aquí todo el mundo Anda en sus carritos de golf ¿Qué es esto? Ya escampo Esto es Miami, caballero Empieza a llover Cuando menos Tú lo imaginas Y escampo Cuando menos Tú lo imaginas Me encanta Este 24 horas En este hotel Hotel de lujo Mamá Primera vez que todos Específicamente Los que estamos más viejitos Estamos en un hotel de lujo Sí Qué maravilla Qué maravilla Qué lindo Qué lindo No, 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 no No, no, no ¿Cuánto es? Ah, imagina cuánto cuento chocitos ¿Cuánto cuento? Un choc de cinco Cuento cintos diez ¿Qué es esto? What the heck Welcome to the Royal Palace Thank you Live your life Live your life within the moment Moment And don't go waiting Till the morning Morning You never know When it is over Over All that I know Is build your Older Older So let us dance Decide Y llegamos a la piscina Aquí nos dan las toallitas y nos la llevan hasta el lugar que escojamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Daniela Ay Dios mío Mamá, ni una gota de agua Lorenzo, ¿cómo estabas? Estaba tu vestido, que sabe que ibas a decirlo ¿Cómo estás pasando en esta piscina, Daniela? Muy, este Coca-Cola Me gusta la piscina muchísimo ¿Verdad? Aquí estoy yo también Tomándome una piñita colada Amigo, vamos a aprovechar desde la piscina y ordenar algo de comer Como ustedes saben, a Lorenzo le encanta la pizza de pepperoni Y Daniela la pizza de queso Así que eso es lo que vamos a almorzar Buenísima la pizza Vamos papá Papá Pobrecito papá Mira para acá Pobrecito papá Mamá, es que estoy editando un video que vamos a sacar en TikTok En Instagram y YouTube Amigos, una colaboración súper espectacular Y tengo que editarlo para que ya ustedes lo vean Mi papá está ahí trabajando Mientras mamá está en la piscina y está tomando piña colada Lorenzo y Daniela aquí están comiendo pizza Yo vine al spa un ratico Porque les dije que vinieran conmigo y no quisieron Pero de todas maneras, no Lorenzo y Daniela no pueden venir porque son chiquitos Yo voy ahí solamente por curiosidad Esto está súper caliente Súper caliente Tengo esta piscina aquí para mí sola Yo voy a disfrutar aquí mientras papá está allá con Lorenzo y Daniela Ay, qué rico esto Ya que si es en el que está, estaba súper caliente Esta agua está perfecta Perfecta Pero extraño a papá Lorenzo y Daniela Así que ya andé para acá, para allá Me relajé un poquito así Así que voy a salir rápido A la piscina que hay otra piscina allá afuera De aquí del spa Y de aquí me voy a buscar a mi familia Estoy afuera en esta piscina Así que ahora voy a venir aquí Miren qué bonito Y no hay nadie, señores Esto es una tranquilidad ¿Qué? ¿Para qué? Esto está relajante Pero no me gusta estar sola Sin papá Lorenzo y Daniela O estamos papá y yo O estamos los cuatro Pero sí sola, la verdad Vine por la experiencia Para ver cómo era el spa Para enseñárselo a ustedes Pero ya, me voy Me voy con la locura de mi familia loca Que los amo y los adoro Vamos, vamos Comenten ahora mismo los team papá Para que representen Y después team Lorenzo Y después team mamá No, team Daniela Oh my God Oh my God Llegamos Ay, esto va tan rápido Ay, no, Dios mío, esto va tan rápido Super raro, tengo que ver una velocidad Dale, que Lorenzo viene Apúrate Se te olvidó que Lorenzo venía Se te olvidó que Lorenzo venía Me lo agarré Me lo agarré, me lo agarré Me lo agarré, me lo agarré Quién está ganando, quién está ganando Yo creo que Daniela Mamá te va a vencer En esta carrera que ustedes están haciendo Wow, pero eso como fue Mira Daniela, mira ¿Dónde tú has aprendido eso Daniela? Los team mamá, mamá, los team mamá están Mira No, es que no, mira mamá, mira Saluda a nuestros amigos que te están viendo No, no, no No, no Miren amigos Mamá no madura Está ahí fajada como si fuera una niña jugando ese juego Lorenzo y yo Oficialmente terminamos el juego de Transformers Miren ahí los créditos No podemos creer que vencimos Este juego A ver Daniel de acá Déjame, enséñame ¿Cuántos juguetitos? A ver, ¿Dónde los agarraste? En esta máquina Mira cuántas cositas plásticas Y tú has ganado muchísimas veces Estás jugando de lo más bien Este reto de 24 horas en un hotel de lujo Ha sido espectacular ¿Qué ustedes creen? Que no me hacen caso porque están jugando ¿Qué estás haciendo mamá? ¿Desayuno ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que esos malos me quieren coger Dice mamá que esos malos a que le agarras Bueno, espero que ustedes estén disfrutando de este video Como siempre Muchísimas gracias por vernos Si quieren ver más de nuestra familia Recuerden suscribirse a nuestro canal Pero después de suscribirse ¿Qué es lo que hay que hacer Lorenzo? ¿Lorenzo? ¿Estamos donde vamos? Después de suscribirse ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tocar una campanita así Y después de tocar la campanita Daniela ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Dale muchos likes! ¡Dale muchos likes! ¡Mamá! Tú que no me haces caso por allá Después que le dan Este ya está suciendo ¡Gracias! Dale, dale que pierdes ¡Gracias! 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 Como siempre gracias Muchas gracias por vernos Aquí tienen 24 horas en un hotel de lujo ¡Se acabó! Comenten donde quisieran vernos pasar mamá 24 horas más Sí Use su imaginación Rétenos y aquí estamos como siempre Para entretenerlos 4 plus 1 ¡Ow! Live your life within the moment, moment And don't go waiting till the morning, morning You never know when it is over, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.